qué onda cómo estás yo soy ingrid bridge y te doy la bienvenida al canal que crees ahora te estoy grabando aquí afuera en la terraza está rico brillito pero rico sabes que hace un par de meses me había comprado yo unos lentes de contacto color verdes ya sabes que primero estrené los que tenían ya sabes que primero me animé con los de color gris te acuerdas losista concept los black romance algo así y pues bueno traía la inquietud de comprarme unos en color verde pero en esta ocasión la marca es urban layer no lo sé ni cómo son si son buenos si me va no tengo ni idea ni cómo vayan a salir el chiste es que cuando llegaron obviamente los abrí los saqué del paquete y como recomendación y tip que te doy para cuando tú compres lentes de contacto ábrelos ponlos en su envase agregales el líquido que es el lubricante y déjalo por dos días para que se vaya ablandando lentes y sabes entonces eso fue lo que yo hice y se me olvidó y ahí los dejé yo bien mona pues cuando voy a estrenarlos no tengo ni la menor idea pero bueno ahorita que no tenía nada que hacer dije déjame conecto deja grabo y ahorita que no tenía nada que hacer y estaba en limpieza dije oye vamos haciendo el vídeo de una vez y vamos también a criticar el asunto a detalle minuciosamente qué y bueno es momento de estrenarlos para saber si me gustan o me gustan se ve ficticio otra vez me siento enchufada ojo no ya lo sé pero mira te voy a mostrar cómo vienen vienen en esta caja dicen urban layer obviamente aquí vienen como que la parte del paquete no y en la parte de atrás es de la línea cloud r color green pero en realidad hay como diferentes líneas este es el cloud hay diferentes líneas y este es el cloud r color green bueno ya los había sacado de su empaque como te dije y venían en su estuche que por la parte de atrás traía su lubricante lo saqué de aquí y los puse en su recipiente pero sabes que también te vienen con el lubricante el que te manda normalito y demás marca x fíjate que yo a este tipo de lubricantes que te mandan con los lentes de contacto como que y no lo sé pero yo prefiero algo más oftalmológico alguna marca que realmente sea especialista en ojos recuerda que me operé de láser y pues no sé tengo que tener mayor cuidado de hecho los lentes de contacto en mi caso no puedo tenerlo así como que las ocho horas del día o sea si quisiera ponérmelos por el láser que ya traigo solamente son un par de horas y ya pues así como para el glamour un ratito la cenita de la noche onda es este tipo de ondas y entonces ya llego me lo quito y se acabó pero mira estos por ejemplo los urban layer son coreanos pues yo supongo que líquido igual si sabes entonces como que no lo sé bueno el chiste es que yo no utilizo el que me envían y por ejemplo mi doctora cuando me pero los ojos y traje lentes de contacto por tres meses me dio esta me obsequió esta muestra de lubricante que es de la marca bosch que es de la marca bosch más lomb mira déjame hacer un poquito más enfócate aquí aquí viene la marca y pues ese tipo de lubricantes de lentes de contacto es lo que me trae un poquito más tranquila hay diferentes marcas también están los de de bling no lo sé pues el chiste es que busques algo así es lo que yo le puse de un inicio a mis lentes de contacto y bueno según yo me iba a tardar como dos días para que se ablandarán se desinfectarán o yo que sé y mira ya pasó como un mes te lo juro déjame abrirlos y bueno espérame aguántame el corte mira así viene espero no tirarlos ahí tienes mi lente de contacto color verde vamos a sacarlo espero no terminar como cepillín escurrido el rimel ya sabes y bueno ahorita no tengo mi espejo grande así que vamos a ver cuánto batallo sería bueno que para la siguiente vez me encargara como esos chuponcitos que hay esos aplicadores como tipo de chuponcito que le haces y ya está sería bueno yo creo que te voy a utilizar de espejo fíjate espero que no caiga el lente porque me va a dar el miminski estoy aquí en la terraza así que ya sabrás espérame espero no mover nada aguántame déjame acerco déjame acerco déjame ver ahí ay lo logramos creo si ahí está si todavía siento el agüita así se ve mira espérame tantito porque aguántame espérate déjalo acomodo deja que se acostumbre porque el liquidito como que si tiende a enchilar un poco ahí está ya así se ve estoy viendo obviamente la cámara y no me estoy viendo pero mira aquí me estoy viendo ay pues no lo sé sabes que es que todo cambia bueno ahorita te digo vamos a poner el otro pero bueno ahí observa tarán ojo verde ojo verde vamos por el otro ay Dios mío yo cuánta cosa invento pero bueno aguanta mira aquí está el otro déjame hago para atrás aquí está el otro vamos a sacarlo así viene pero haz de cuenta que al momento de ponerlo pues viene ensopado pues entonces tampoco me quiero arruinar el maquillaje porque voy a ir a casa de mi mamá vamos a ir a jugar cartas y ese tipo de cosas y pues ya ando media decente ahí donde me ves mira aquí así se ve ay espero no tirarlo a ver espérame ay se dobla ay se dobla aguántame tenme paciencia eh pero esos chuponcitos no estaría mal de los que te digo esos aplicadores será que está al revés a ver porque ya se dobló completo entonces igual y si si mira ahí no quedó ay Dios mío acomódate fíjate que estaba al revés por eso es que se rusaba a ver no te creas aguanta ay ahí quedó no entiendo por qué no me traje una servilleta si sé que voy a la grima ay pero si te quiero aguanta creo que sí deja que me reponga de esta impresión te fijaste que a la hora de poner el lente como que no quería y no quería pues fíjate que se dobló completamente entonces estaba al revés o sea lo tomé conforme lo tomé en la posición que estaba en el recipiente pero estaba al revés entonces por eso es que se rehusaba a quedarse en mi ojo y a la hora de querer sacarlo ya estaba al revés el lente en el dedo entonces dije creo que estaba en mala posición y si mira ya quedó ahí a ver rimel lagrimitas yo diario estoy así te estoy tapando a ver las lagrimitas aquí pues pues ahí está deme bien deme bien me voy para atrás me quito los cabellitos del cabello me quito los cabellitos que se vinieron como a la pestaña así se ve cómo me veo pero ponle en los comentarios quiero saber cómo me veo te gusta o no te gusta o me veo así muy chucky si sabes la novia de chucky mira se mueven o no si yo volteo para allá y le volteo por acá notaste como si se hubiera movido el lente o no no sé si soy yo o eres tú no lo sé pero creo que se ven mejores que los grises o no no lo sé no lo sé creo que fíjate que estos urban layer tienen la duración de un año y por ejemplo los black romance de la marca si está concept son de seis meses algo así era el asunto pero creo que se ven bonitos ¿no? es que como me estoy viendo aquí pues no puedo observar bien pero mira ya estoy más cerca imposible ahora sí que yo en todos mis videos más cerca no te puedes quejar siempre me acerco demasiado a la cámara siempre es un zoom mientras la edad me lo permite ay Dios mío oye este bronzer me fascina me gustó cómo quedó el maquillaje si si tenía la inquietud bueno qué te untaste los párpados cómo te maquillaste qué sombras te pusiste pues fíjate que la de Amoraz la Macaron Magic esa fue la que estuve jugando el día de hoy pero mira ok así se ven los lentes ok y así se ven los lentes de contacto creo que sí me gustan ok y así se ven los lentes de contacto no lo sé creo que no se ven como tan reales no sé tú qué piensas de verdad déjame en los comentarios te gusta no te gusta prefiere los grises no me has visto con los grises te voy a dejar la sugerencia al video aquí arribita para que le eches un vistazo y me digas cuál me queda mejor si la onda gris o la onda verde sabes qué es lo que sucede por qué se nos ven diferente porque según lo que tengo entendido es sabes por qué los lentes no sabes por qué el color no queda exactamente como tú se los ves a otras personas es que el color del ojo cambia totalmente si tú tienes los ojos oscuros y te pones el gris se te van a ver bueno del color que yo quisiera que se me vieran pero como mi ojo es un poco más claro a la hora de ponerme el lente de contacto en color gris pues no lo sé me agarra como claro claro mega claro el asunto y es cuando yo siento como que me veo como enchufada como ojos de cristal si sabes o sea como que si si cambia bastante el tono y por ejemplo este verde pues yo dije se ve como que a las personas les queda muy natural así como que si así hubieran nacido ya sabes con estos hojazos y no lo sé pero yo ahorita que me los puse creo que yo lo sigo viendo como muy 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 claro pues o sea no lo sé tú dime me animo salgo a la calle así o que vamos a hacer o ya de plano me quedo quieta y dejo de comprar lentes de contacto de color porque también tenía yo la inquietud de bueno si cada lente de contacto que yo estoy comprando en el tono que me llama la atención creo que tengo que comprarlos que estén más oscuros es decir como un ay no lo sé un verde oscuro para que en mi color de ojo se vea verde claro no sé si me explico pero bueno no sé al hombre le encantan estos dos lentes de contacto el hombre está aquí enfrente de mí voltea y me hace ahora sí con este rubio y con estos ojos no él siente que anda con la gringa ya sabes de sus sueños pero sí a él le encantaron los grises y estos ahorita que me está diciendo también le gustan si la onda para él son los ojos ultra clarísimos el cabello ultra claro y esas mega blancas puta no sé pero bueno mira me gustaron se ven padres pero bueno lo voy a meditar voy a editar pero bueno lo voy a meditar a ver si así puedo salir a la calle sin sentirme como no me veas te lo juro que si son falsos ya sabes o sentirme muy segura de no pasa nada se ven lindos y sabes lo que no quiero es que me vea como enchufada a mí el asunto de verme como lampareada así o sea no es lo mío pues o sea sí me gusta que no me importa que no parezcan reales pero que se vean muy 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 lindos a eso es a lo que voy pero bueno ahora sí ya me voy voy a editar el video voy a ver si ahorita me los dejo o me voy con mi mamá son lentes verdes oye gracias por estar aquí gracias por comentar si es así acuérdate déjame un like si no te has suscrito si no te has suscrito ¿qué esperas? dale click nos vemos en el próximo video sabes que te quiero y como siempre te mando besitos muah muah no te has suscrito 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 no te has suscrito